¡Uy, qué me pasa! Hoy voy a reaccionar y analizar a Juan Gabriel cantando Así fue desde Bellas Artes. ¡Empecemos! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te acerques A un imposible Ya no te acerques Ni me hagas más daño Ya no Guau, es bellísima esta canción No solamente la letra, sino también la melodía y el ritmo Y es admirable la voz de Juan Gabriel y cómo se desenvuelve en el escenario Me transmite mucha paz, mucha paz Y así vestido de blanco parece un ángel Guau Tu bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Me gusta tanto ese llanto, esa lágrima que tiene en su garganta Hace que me meta más en la historia de la canción Y técnicamente esta es una canción con bastante amplitud melódica Juan Gabriel está cantando con su registro de voz de pecho y hace unos juegos de dinámicas muy bonitos De cambios de volúmenes Sabe cómo generar diferentes climas para mantenernos atentos Es un artista completísimo Amo escucharlo, lo amo A ver, sigamos Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Bellísimo, bellísimo Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo Olvitar el pasado No te aferré Ya no te aferré Uy, uy, uy Uy, qué me pasa Uy, qué me pasa Me parece impresionante La pasión con la que canta El sentimiento con el que canta Le da importancia a cada palabra Está comprometido con la canción Lo da todo Todo en el escenario Hasta pone su cuerpo Para darle más fuerza A lo que está diciendo A lo que está expresando Los artistas que logran Los artistas que logran esta entrega Son muy pocos Muy pocos La verdad que me emociona mucho Me emociona mucho Gracias Juan Gabriel Por este arte Por esta entrega Por estas canciones Y estas presentaciones Tan memorables Gracias Un besito al cielo Si te gusta mi contenido Podés apoyar mi trabajo Con una donación Acá abajo en la descripción Y en un comentario Te voy a dejar Las diferentes opciones Para colaborar con el canal Desde ya voy a estar Súper agradecida Que lindo que suena Que lindo Me emociona hasta cuando baila Por favor Soy muy llorona Qué linda mirada Qué linda mirada Muchas gracias A todos los que me recomendaron Esta actuación La verdad Es que la disfruté Muchísimo Bueno Espero que les haya gustado Este video Y si es así Me ayudan mucho Regalándome un like Dejando un comentario Y por supuesto Suscribiéndose al canal Activen la campanita Así no se pierden Ningún video Muchas gracias Por acompañarme Les mando un beso enorme Chao